Hola, ¿cómo les va? Esto es un update de Echos de un Mundo Estrellado. Quería compartir con ustedes las primeras imágenes y videos que están llegando, como esta del planeta Marte, de la misión china Tianwen-1, y luego haremos lo propio con la sonda Hope. Esto lo hago porque ha habido muchos comentarios en el canal sobre gente que todavía no cree que esto sea real, que piensan que es una conspiración, y claro, me dicen que he usado videos, lógicamente la mayoría de todo lo que he mostrado en los videos anteriores son animaciones, son simulaciones que se hacen, ya que son naves que están en camino, todavía no han llegado, acaban de ponerse en inserción orbital marciana. Así que recién veíamos las primeras fotografías que los chinos tomaron de Marte, y ahora vamos a ver un video, probablemente no sea la mejor de las resoluciones, pero se ve a la nave espacial que está orbitando al planeta Marte. Tampoco es todavía el color definitivo, esto depende de los filtros, depende de los patrones que se usan, pero se muestra parcialmente el fuselaje de la nave y los paneles solares con el planeta Marte apareciendo en el fondo de las imágenes. Y en algún momento incluso se llegan a apreciar también características de la superficie como cráteres de impacto. Y ahí estamos viendo ahora imágenes, la única imagen que ha sido publicada por los Emiratos Árabes de Marte. Es una imagen realmente muy linda, muy bonita, y vemos una cadena de volcanes donde se destaca el Nixo Olimpia, que es el volcán más alto que se ha encontrado en el Sistema Solar. Es tan alto el volcán que su altura es dos veces y media la del Monte Everest, que como ustedes saben es la montaña más alta que hay en la Tierra. Así que bueno, aquí tenemos la primera imagen también de Hope. Tanto la Tiangüen 1 como Hope en estos días van a dedicarse a calibrar sus instrumentos y comenzar también a estudiar la atmósfera de Marte. La nave Tiangüen 1 de China lo va a hacer hasta mayo, ya que luego va a dejar caer a su aterrizador y al pequeño rover que va a salir de él. Mientras que la misión Hope de Emiratos Árabes solo se va a dedicar, no está previsto un aterrizaje, no hay un módulo de aterrizaje, pero va a estudiar sobre todo la composición química de Marte, de gases como el anidio carbónico, como el hidrógeno, como el oxígeno, por ejemplo, que hay muy poquito en Marte, hay muy poco hidrógeno también. Ustedes tienen que recordar que Marte tiene menos gravedad que la Tierra y ha perdido su atmósfera por tener menos gravedad. Tampoco tiene un campo magnético fuerte, eso hizo que cuando hubo tormentas solares muy primitivas, estamos hablando de miles de millones de años atrás, barrieron con la atmósfera de Marte. Así que estos son estudios importantes para saber cuál es la composición atmosférica, de qué manera se sigue reconfigurando esa atmósfera, de qué manera todos los carbonatos y todos los sólidos que hay en la superficie se siguen transformando en gases. Es un dato importante para el día en que pensemos en habitar en el planeta, aunque sea con las primeras colonias y comunidades, ya que vamos a tener que utilizar los materiales que hay en Marte y entre ellos lo que hay en la atmósfera también, para producir todo lo que se necesita para vivir, ¿no es cierto? El agua, la calefacción y también el combustible para los cohetes que se saca precisamente a partir del oxígeno y el hidrógeno. Así que bueno, gente, no piense que hay conspiraciones, nadie está inventando nada, ya no se trata de la NASA si llegó a la luna o no, aquí estamos hablando de tres países diferentes, todavía el Perseverance es el plato fuerte para el próximo 18 de febrero, pero estas son las primeras imágenes que están llegando de Emiratos Árabes y Tianwen-1 y las quería compartir con ustedes, ¿sí? Ah, y no se olviden de suscribirse al canal si realmente les interesa el tema y también pueden dejar preguntas para que las vaya respondiendo en próximos informes, sobre todo en lo que tiene que ver entonces con esta verdadera flotilla de naves espaciales que está llegando a Marte. Muchas gracias. Gracias.